Hola amigos, bienvenidos, este es un vídeo más de Batusai Games Hoy en este día vamos a jugar la primera historia de Battlefield 1 Tempestad de Acero A la hora las gráficas se ven impresionantes Bueno, Battlefield nos trae en ese primer encuentro el frente de batalla francés Para conocer la crudeza de la guerra de trincheros Que para el que es nuevo sirve de tutorial Nos irá mostrando las mecánicas básicas mediante el uso de todo tipo de armas y vehículos terrestres La misión nos retará fuerte Moriremos varias veces para poder asumir el papel de un soldado diferente cada vez Por lo que aunque tendremos que cumplir con varios objetivos Así que morir varias veces en el Battlefield será parte de la batalla Para este primer capítulo de la campaña de Battlefield 1 A ver qué tal Yo siempre he sido fan de Battlefield 1 Yo lo conocí a partir del 3 pero sé que tiene más historia detrás El 4 puede tener más historia Estamos rodeados Tenemos que mantener la posición Eso la verdad apenas lo compré Y el modo del multicolador apenas fue como por el nivel 10 Ahora me ha gustado mucho Hay que estar aquí No hay, no hay mucho No hay gente No hay gente Ya está en reparto Me mataron, me mataron ¿Cómo te lo puso? No me puso un poco No me puso un poco No me puso un poco Me puso un poco Vamos a presionar por la derecha ¿Qué? ¡Ya tengo balas! ¿Y ahora? ¡Quírate! ¿Qué le acabo de hacer sin balas? ¡Firme! ¡Tengo recorso balas! ¿Qué? ¿Qué? ¡No te mueres! ¡Corre! ¡Qué pedo! Veníamos de todo el mundo Muchos pensábamos que aquella guerra sería nuestro rito de iniciación Nuestra gran aventura Ahora las gráficas se ven Tal vez en el video no se vea porque el video es 720 Pero aquí en pantalla se ve genial ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí abajo! ¡Aquí abajo! ¡Aquí abajo! ¡Aquí en la entrada! ¡Aquí abajo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No puede ser lo que ya se me dio de YouTube, solo si puede. ¡Cuidado! ¡Cuidado con la ventana! ¡Cuidado con la ventana! ¡Cuidado con la ventana! ¡Vamos al tempo! ¡Vamos al tempo! ¡Mira un amigo! ¡Oye, me te doy un tiro! Ya no hay cuenta que no esparran al morirlo. ¡Ven! ¡Miren! ¡Miren! ¡Ven! ¡Estamos en todas partes! Están tremendos, tío. No había muerto Mira, se dispara el tanque, se prende Qué chido para morir por menso Quiero pensar que es el nombre del soldado El tiempo Cuando nació y cuando murió La mayoría eran nuestras, la mayoría Los nuestros están rodeados en la iglesia Tenemos que pasar La gente, cuéntame con nosotros El prólogo A que mueres para cambiar el soldado Y ir probando Y la mano Cada soldado Según su patología Mira Imagínate que este es el soldado de apoyo Que te van a entrar Los de arriba son los nuestros Soy el primero que ofrecen Los ojos sobre el suelo, muchachos Somos puestos médicos Y de ahí Están saliendo de las trincheras Y ser ametralladora Y los apoyos Están huyendo Venga, ya me echa el lanzamiento Lanzar llamas Eso es enemigo, amigo Es que no te distingo No te distingo Son buenas Le pueden estar en mi equipo Y les estoy disparando ¡Fuere! ¡Fuere! ¡Amigo, enemigo! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Somos como una gran viala para esa cosa! ¡Vamos, Conductor! ¡Avante! ¡Si quieres ir a ese gallante campo! ¡Dispare! ¡Fuera! ¡Aguante! ¡Sigamos presionando! ¡Ronte la pared! ¡Gracias! ¡Cañón de campo! ¡Acabe con ese cañón! ¡Buen trabajo! ¡Habramos camino para los nuestros! ¡Vaya con el resto de los blindados! ¡Amigo o enemigo? Creo que es amigo. ¡Qué interesante! ¡Cantecito! ¡Venga a joder! ¡Casi hemos pasado! ¡Disparen a todo lo que se mueva! ¡Cantito! 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 ¡Aquí está! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Muere! 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 ¡Cabe en la aeronave! ¡Se llama! ¡Muere! ¡Se llama! ¡Muere! ¡Conocemos! ¡Muere! 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 ¡Demonios! ¡Demonios! ¿Para aquí hay? ¿Para aquí hay? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muere! ¡Que más! ¡Que te las cosas! ¡Que le llaman! ¡Que te lo llaman! ¡Franco! ¡Fueron el horno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bletro! ¡Muere! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Qué me... ¡Es este la razón! ¡Oh, no! ¡No! 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 Me mataron, tengo que empezar desde el principio O aquí empieza ya la campaña No, Battlefield 1 es el décimo juego de Battlefield Y el primer título de la serie que se avienta en la Primera Guerra Mundial ¡Órale! De vez en cuando llegamos tan lejos que la luz se filtra entre las nubes Y vemos brillar un mundo ajeno a la guerra Fuera de nuestro alcance ¡Ah! Para los que escuchan Estoy tomando agua, ¿por qué? La guerra es el mundo Normalmente... ... Y las ratas en el barro Sí, ya sé que el audio también es un poco pobre Pero pues... Amigos, estamos comenzando a grabar gameplays Me gusta jugar Ya, acabó en la primera Bien todos Parece que la pasamos bien Bueno, amigos Primer video Primer video Una mención honorífica ¿Cómo hay que no? ¡Sale! Gracias por vernos ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!